Hola. En esta lección, vamos a trabajar algunos problemas más pequeños del tipo de prueba, problemas que son de un tamaño que podría encajar en las preguntas de opción múltiple que tenemos aquí. La compañía acepta todas las tarjetas de crédito de los principales bancos, muchos de los cuales aplican un cargo del 5% sobre las ventas durante el uso de la tarjeta. El 26 de mayo la compañía tuvo 6200 ventas a crédito. ¿Qué entrada debe hacer la empresa el 26 de mayo para registrar el depósito? Así que vamos a hacer las ventas a crédito y vamos a tener que rendir cuentas de los cargos de esas ventas. Entonces, lo primero que pensaría es que el efectivo se ve afectado y estamos hablando de esta tarjeta de crédito como si se cobrara, que la estamos cargando en la tarjeta de crédito. Y estamos pensando en cuánto se depositará automáticamente, básicamente, en nuestra cuenta a través de este sistema de carga de tarjeta de crédito. Entonces, en este caso, vamos a decir que si el efectivo se ve afectado en esto, no va a entrar en las cuentas por cobrar. En este caso, estamos considerando el punto de venta básicamente, algo así como el efectivo en el momento en que se usó la tarjeta de crédito. En este caso, entonces vamos a pensar, bueno, ¿cuál va a ser el crédito? Bueno, por lo general va a ser si hacemos una venta a ventas o ingresos, y así van a ser los créditos que tendremos. Ahora estamos asumiendo en esto, y es un poco difícil de decir por la redacción del problema. Ese es uno de los problemas con las preguntas de tipo pequeño. Suponemos que este 62 es la venta a crédito. Básicamente, esas son las ventas a crédito que se están produciendo, y vamos a tener que pagar parte de ellas, básicamente como comisiones de la tarjeta de crédito. Así que vamos a decir que las ventas con tarjeta de crédito fueron un crédito que voy a hacer negativo para el crédito 62, y luego tenemos que averiguar, bueno, ¿cuánto dinero vamos a obtener después de las tarifas de la tarjeta de crédito? Eso significa que si tenemos un 62 que somos, lo habríamos recibido si no fuera por las tarifas. Y luego tenemos las tarifas del punto O, 5. 5% si movemos el decimal dos lugares, vamos a volver a esa celda, inicio, pestaña, números, grupo, y puedo mostrar decimales. Es el punto 5. O podemos ir al porcentaje aquí. A continuación, podemos subrayarlo si queremos. No necesitamos hacer este formato, por supuesto, en una pregunta rápida, pero es una buena práctica. Así que vamos a decir que esto es igual a 62 por 5%, lo que significa, por supuesto, que vamos a tener que pagarle a la compañía de la tarjeta de crédito esos 310, por lo tanto, ¿cuánto dinero en efectivo vamos a obtener? Vamos a obtener estos 62 menos la cantidad que vamos a tener que pagar a la compañía de la tarjeta de crédito. Eso es lo que va a entrar en nuestra cuenta. Así que también podemos calcularlo un poco más rápido. Y es útil saber diciendo, si tuviéramos los 62 y tuviéramos un 5% que vamos a tener cobrado por eso, ¿cuánto vamos a obtener? Obtendríamos 1, 1 o 100% menos punto O, 5. 5% y si movemos los decimales sobre los números de la pestaña de inicio, eso es punto 9, 5 o 95%, por lo que si no vamos a obtener el 5%, entonces vamos a obtener el 95% y eso es un cálculo un poco más rápido. Y es útil en muchas áreas diferentes saber eso, por lo tanto, esa es la cantidad de dinero que vamos a obtener. Así que ahora sabemos qué es el débito. El débito va a ser, no los 62 que hicimos en ventas. Va a ser el 5,890, porque no vamos a tener parte de eso. La parte que no vamos a obtener va a ser la diferencia entre estos dos, esto menos este 310 o como ya calculamos este 310 aquí. Y necesitamos un débito para que esto funcione. Así que voy a poner el 310 allí mismo. Por lo tanto, los débitos ahora en 6 para igualar los créditos en 62, y luego tenemos que hacer una cuenta de lo que vamos a poner esto. Y podríamos llamarlo simplemente tarifas de tarjeta de crédito o algo así. Y es un gasto. Entonces, sea lo que sea que decidamos llamar a ese gasto, algo que sea tarifas de tarjeta de crédito o algo que esté relacionado con los cargos, por supuesto, de la tarjeta de crédito. Y, por supuesto, construí esta entrada de diario, que en el método que tiene más sentido para mí, significa que comencé con dinero en efectivo y luego pensé en lo siguiente que sucedería. Y luego puse el tapón de aquí, el 310 que también podríamos calcular con nuestra fórmula del tapón, suma negativa de estos dos. Es decir, y eso es lo que necesitamos para que los débitos sean iguales a los créditos. Pero para formatearlo correctamente en términos de la entrada del diario, podríamos poner los débitos en la parte superior. Así que recuerda que probablemente lo verás en la clave de respuestas. Por supuesto, de esta manera, no haría ninguna diferencia si pones la entrada del diario en un sistema, la mayoría de los sistemas de una manera diferente. En lo que sea que la pista de auditoría te ayude a ponerla en el sistema, yo la pondría de esa manera. Pero para poner los débitos y créditos en la parte superior, básicamente querrías verlo así. A continuación, dice que la empresa utiliza el método de asignación para contabilizar las cuentas incobrables de su año en el balance de prueba no ajustado muestra las cuentas por cobrar de 142.500 asignación para cuentas dudosas, 1.045 y ventas, y eso es un crédito, posiblemente podría ser un dependiente de débito. Si aplicamos más de lo suficiente y ventas de 1.000.001, 15.000 si se establecieron cuentas incobrables, para ser el 9.9% de las ventas. ¿Qué es el importe de los gastos por deudas incobrables ajustado? Entonces, para configurar esto, podríamos hacer esto bastante rápido por lo que va a hacer es que va a ser el tiempo de ventas en este punto, 9% porque nos dieron toda esta otra información en ese caso. Es decir, podríamos calcular que las ventas van a ser 1.115, multiplicado por el 9% que solo diremos punto y recuerde, eso es si movemos el decimal dos lugares, es el punto 0.09. Así que si vamos a la pestaña inicio y aumentamos los decimales, es el punto 0.09, o en términos de porcentaje, 9% al que tendríamos que sumar decimales de nuevo, 9%. Así que voy a subrayar eso. Y vamos a seguir adelante y calcular que esto equivale a 1.000.00115.000 veces el 9% y esa es la cantidad que pondríamos en la asignación. Ahora pensemos en esto, porque hay dos métodos para hacer esto. Hicimos esto en el método de ventas, en el que solo tendríamos que hacer este cálculo y luego crear la entrada del diario, que sería un crédito para la asignación y un débito para el gasto de deuda incobrable en ese momento. Pero pensemos en la información que tenemos, porque el otro lado de esto, la otra forma en que podrían haber preguntado esto, fue hacer este cálculo basado en el crédito, que, en mi experiencia, es en realidad más común. Eso es lo que he visto más a menudo. Así que esas son las dos formas en que podemos preguntar esto. Entonces, si pensamos en la cuenta T para las cuentas por cobrar. Voy a seguir adelante y fusionar esto. Voy a subrayar esto. Vamos a hacer nuestra cuenta T aquí y poner esto en el lado izquierdo, y solo voy a llamar a esta asignación para cuentas dudosas. Así que esa es la asignación para las cuentas dudosas. Voy a fusionar eso. Voy a subrayar eso. Voy a hacer una línea en el lado izquierdo de eso. Y luego las cuentas por cobrar aquí están en 142.5 en el débito y la provisión. Dicen que como un crédito, podría ser un débito si básicamente estaba en descubierto al final del último periodo. Es decir, si tuviéramos más deuda incobrable real de lo que estimamos. Pero tenemos un crédito con el que voy a representar un 1045 negativo, eso significa que la cantidad neta que creemos que vamos a obtener es esto más esto. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos esta información cuando ya hemos descubierto la respuesta y la hemos calculado sin esta información? Bueno, están diciendo que, si lo hicieras de la otra manera, para averiguar, en función de las cuentas por cobrar, en lugar de en las ventas, qué cantidad debería ser incobrable, lo cual es bastante común, entonces tendrías que averiguar qué es lo que ya está en la provisión para cuentas dudosas y luego ajustarlo a lo que creas que debería ser. Por eso esto. Esto cobra relevancia. Así que tenga cuidado con esos dos métodos en el método de asignación. El siguiente dice que una empresa pidió prestados 13 mil firmando un pagaré a 180 días al 10%. El interés total adeudado al vencimiento es lo que vamos a suponer los 360 días del año. Bien, para hacer esto, básicamente tenemos que calcular cuál será el interés. Entonces, obviamente, vamos a tener la cantidad que pedimos prestada, el capital, y eso va a ser los 13 mil y luego vamos a multiplicar eso por la tasa, la tasa, así es como lo haría, obviamente. Y luego vamos a decir el punto 1, y voy a ir a la pestaña inicio, voy a ir al grupo número y hacer ese 10% o punto 10, y luego convertirlo en un porcentaje o 10% como nos guste verlo. A continuación, lo subrayaremos. Y el punto clave aquí es que esto sería interés durante un año. Así que ese es el punto clave que la gente tiene que meterse en la cabeza esta vez, este 10% si tuviéramos este préstamo por un año, estaríamos pagando 1,300 y esa es la forma estándar en que hablamos de intereses. Cada vez que decimos interés, y básicamente no decimos ningún periodo de tiempo, si no decimos interés por mes o interés por día, será esto, básicamente significa interés por año, al igual que si dijéramos algo como, ya sabes, esa persona gana 100 mil, asumiríamos que significa un año. En ese caso, tendríamos que hacer alguna suposición. Así que eso es básicamente lo que vamos a suponer. Eso significa que no ha sido durante un año. Solo ha sido durante 180 días. ¿Cómo explicamos eso? Bueno, si hablamos de días, podemos descomponernos. En lugar de medir en términos de años, podemos medir en términos de días. Así que podemos dividir por días en un año, que probablemente estés pensando que es 365, pero la razón por la que están tratando de usar 360 aquí es porque lo convierte en un cálculo simplificado. Es decir, ¿qué significa 360? Va a ser 12 por 30 solo si todos los meses tuvieran 30 días, solo para estimar. Es por eso que obtenemos una buena ronda de 360 grados, lo que significaría que el interés por día sería el interés por año dividido por el número de días del año. Buen número par de días, 360 va a seguir adelante y subrayar esto y ver si hay decimales en eso, y observe que lo hay. Y así es. No es un. Alrededor de ese número continúa. Así que ten en cuenta que cuando lo hacemos en Excel, si usamos este número, calculará este número lo que realmente es. A pesar de que solo vemos 3.61, en realidad se va a calcular en base a 3.6111, entonces, si tomamos eso y cuántos días había realmente en el préstamo 180 días. Entonces, si cobramos 3,61 once veces el número de días, 180 obtenemos los 650, así que voy a seguir adelante y subrayar esto, y esa es nuestra respuesta. Así que tenga en cuenta que la proporción que podríamos usar, si mira un libro, lo que dirán la mayoría de las veces. No lo harán a largo plazo como este, ya que dirán que 1.300 veces la proporción de 180 sobre el 360 y que casi siempre solía confundirme un poco más verlo de esa manera, hasta que, ya sabes, me sentí más cómodo con eso. Es que es más cómodo para mí multiplicarlo de esta manera y decir, está bien, lo conseguí varias veces durante un año, y luego necesito hacerlo por día. Recuerde que eso podría redondearme, y usted podría estar equivocado por algunos centavos y demás, y luego multiplicar eso por el número de días, y eso tiene más sentido para mí.